Todo lo que amamos los creyentes está en el cielo, Dios Padre está ahí, nuestro Salvador Jesucristo está ahí, todos los santos que hayan partido están ahí, nuestro título de propiedad está ahí, nuestro nombre está escrito ahí, nuestro amo está ahí, nuestras recompensas están ahí, nuestra mayor herencia está ahí, todas nuestras bendiciones están ahí y finalmente nuestro hogar está ahí, en el cielo y nosotros los verdaderos creyentes deberíamos de extrañar el cielo como extrañamos nuestro hogar cuando hemos hecho un largo viaje, a nosotros, a los que nos toca de repente viajar, estar lejos de nuestra casa por unos días, una semana o un periodo de tiempo largo, el tesagaú como solemos decir los paraguayos, ese extrañar, esa nostalgia aprieta nuestro corazón, yo he experimentado eso en algún momento de mi vida, estando lejos de mi país, extrañándole a mi familia, me daba la impresión que mi corazón me apretaba, que faltaba mi aire, extrañando mi hogar, extrañando lo que amo, así también nosotros cada vez los creyentes que pensamos en el cielo, debemos extrañar esa presencia de Dios, aunque nunca hemos estado ahí, por la fe en Cristo y por su palabra, decimos Señor, mi esperanza eterna está en el cielo, quiero estar en ese lugar, ese lugar es mi hogar, ese es el corazón que queremos tener, ese es el anhelo que más deseamos como hijos de Dios.